Se que te alejas de mi para no verme Sé que te vas, ya lo sé, para olvidarme Aunque sufra toda esta amargura por abandonarme Sé que te vas, ya lo sé, para olvidarme Algún día llegarás a lo mismo Cogerás por el camino que tú me hiciste seguir Llorarás y sufrirás amargamente Y en tu desesperación te acordarás de mí Y hallarás quien te guíe Por tu fatal desilusión a Dios le pediré Que vuelvas hacia mí Desde que conocí tu falso proceder A Dios le pediré Que vuelvas hacia mí Si no me costará morir Algún día llegarás a lo mismo Cogerás por el camino que tú me hiciste seguir Llorarás y sufrirás amargamente Y en tu desesperación te acordarás de mí Y hallarás quien te guíe Por tu fatal desilusión Por tu fatal desilusión a Dios le pediré Que vuelvas hacia mí Desde que conocí tu falso proceder A Dios le pediré Que vuelvas hacia mí Si no me costará morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!